Muy buenas salvadores, bienvenidos a este vídeo. Hoy tenemos un vídeo en el que vamos a hablar sobre las unidades de medida de capacidad. Y si hablamos de ayudarte en las diferentes asignaturas, déjame anunciarte que hemos abierto Superdemia. Un lugar en el que podrás repasar, ampliar, reforzar todos los conocimientos que ves en clase o incluso en casa, como estamos ahora, a través de vídeos en el que me tendrás a mí explicándote. Por ejemplo, en los de matemáticas tendrás una parte teórica y otra parte práctica. Tendrás una lección escrita y luego puedes prepararte porque tendrás un cuestionario para practicar todo lo aprendido, en el que te saldrá una puntuación y sumarás puntos para convertirte en todo un superhéroe. ¿Y qué son las unidades de medida de capacidad, maestro? Pues las unidades de medida de capacidad son aquellas unidades de medida que sirven para medir la capacidad que tiene algo, es decir, el aire que cabe en algún sitio. Ya estuvimos viendo las unidades de medida de longitud, que eran aquellas unidades de medida que servían para medir longitudes. La longitud de una ciudad a otra, la longitud de nuestra altura, nuestra altura desde el suelo hasta nuestra cabeza. Ahora vamos a medir la capacidad. ¿Cómo definiríamos la capacidad? La capacidad es lo que cabe o la cantidad de aire que cabe en algún sitio, la cantidad de líquido. Realmente la capacidad sería el espacio que cabe dentro de algo. Por ejemplo, ahora yo estoy en una habitación que tendrá una capacidad que seguramente haya mucho más aire que, pues por ejemplo, en una cajita pequeña. ¿Vale? Es el espacio que cabe en algún sitio. Y normalmente utilizamos la unidad de medida principal, la más importante, es el litro. La unidad de medida más importante es el litro. Y se escribe con una L mayúscula. ¿Vale? Este sería el litro. Bueno, vamos a ver ahora los submúltiplos del litro. Vamos a ver ahora los submúltiplos del litro. Sería, a ver, tenemos los submúltiplos serían las unidades de medida más pequeñitas que el litro. Entonces tendríamos, si yo divido un litro en 10 partes iguales, en 10 partes iguales, tendría un decilitro. Diferenciamos los submúltiplos y los múltiplos pues con las iniciales primeras, ¿vale? Las letritas que vamos a poner. Muy bien, tenemos que si yo divido el metro, el litro, perdón, las unidades de capacidad. Si yo divido el litro en 10 partes iguales, tengo un decilitro. ¿Os suena? Decilitro, 10. Decilitro, 10. Muy bien. Decilitro, en este caso, sería un decilitro, bueno, 10 decilitro, un litro. Después, si yo divido un decilitro, lo cojo y lo divido en 10 partes iguales, tendré un centilitro. Un centilitro será igual, un litro será igual a 100 centilitros. Un litro será igual a 100 centilitros. Así que fijaros, chicos. Después tenemos el mililitro. Si yo divido el mililitro en 10 partes iguales, encontraré el mililitro. Mil mililitros serán igual a un litro. ¿Vale, chicos? Ahí tendríamos los submúltiplos. Son para unidades de medida, para unidades de capacidad más pequeñitas que el litro. Maestro, si ya tenemos litro, ¿por qué se inventan esas unidades de medida? Pues se inventan para aquellas, para aquellas capacidades que son más pequeñitas. Un litro, por ejemplo, sería una botella. 6 litros, una botella grande. Como cuando hicimos el reto con el maestro Sergio, ¿os acordáis? Tenía así una botella grande, esos serían 6 litros. Pero luego, cuando empiezo a tener cosas más pequeñitas, como por ejemplo, una botellita pequeña de agua, ¿vale? Lo puedo medir en centilitros o en mililitros, porque ya son muy pequeñitas. Y si yo lo midiera en litro, sería demasiado pequeño, ¿vale? Así que, por esta parte tenemos los submúltiplos del litro. Y aquí, hacia aquí tendríamos los múltiplos del litro, que se utiliza para medir capacidades mayores que el litro. Muy grandes o mucho más grandes. A ver, si yo tengo un litro, ¿vale? Junto 10 litros, tendría un decalitro. Se diferencia de decilitro por la A que está en medio, decalitro. 10 litros, un decalitro. Después tenemos, si yo cojo y junto 10 decalitros, tendría un kilolitro. Muy bien, tendría un kilolitro. Si yo junto 10 hectolitros, perdón, estamos hablando de hectolitros. Si yo junto, ya estaba haciendo el spoiler, ¿verdad? Si yo tengo 10 hectolitros y los junto, tendría un kilolitro. Por lo tanto, la equivalencia sería un kilolitro igual a 10 hectolitros, que sería igual a 100 decalitros, que sería igual a 1000 litros. Por lo tanto, tenemos que un kilolitro igual a 1000 litros. Hoy estamos hablando de la capacidad del espacio que cabe en un sitio, dentro de una caja, de un globo, de una habitación. Y lo medimos en litros, porque la unidad principal de medida sería el litro. Muy bien, vamos a hacer varios ejercicios en el que vamos a ejemplificar todo esto que estamos hablando. Así que, poco a poco, vamos a ir desvelando, vamos a hacer cambios de unidades, que eso es algo que ya hemos visto en las anteriores lecciones, pero que en este caso vamos a hacer con las unidades de medida de capacidad, con el litro, con el kilolitro, hectolitro, etc. Así que, vamos a ir repasando, vamos a ir viendo pasito a paso, y no os preocupéis, porque todo va a salir bien, chicos. No os preocupéis, todo saldrá bien. Soy unos campeones estando en casa aprendiendo, así que, todo lo que venga después, para vosotros va a ser pan comido. Soy un auténtico superhéroes y superhéroes y superhéroes. Ya sabéis que si estáis viendo este directo, o si estáis viendo este vídeo, os podéis suscribir a jonathancárdenas.com Bueno, a ver... Vamos a verlo. Tengo 2 kilolitros que lo tengo que pasar a hectolitros. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo hago, maestro? Podemos hacerlo utilizando la tabla de medida, la tabla de conversión de medidas de unidades, o lo podemos hacer multiplicando o dividiendo. Ya sabemos que si vamos hacia la derecha, cada vez que doy un saltito, ¿qué tenía que hacer? ¿Os acordáis? ¿Qué hacemos? Multiplicamos, dividimos. Muy bien. Multiplicamos por 10. ¿Y qué ocurre cuando vamos hacia la izquierda? ¿Os acordáis? Lo contrario de multiplicar, que sería... Dividir, ¿verdad? Muy bien. Estupendo. Una vez que tenemos esta referencia, ya podríamos hacer todos estos ejercicios. En estos ejercicios, en estas actividades, en estos ejemplos, lo que vamos a hacer es... Primero, vamos a hacerlo pasando, utilizando la multiplicación y la división, y después, cuando ya tenemos las expresiones complejas e incomplejas, lo que vamos a hacer va a ser utilizar la tabla. Así que, mucho ojo, porque vamos a tener dos formas de cambiar de unidades de medida. En el primer ejercicio, tendremos dos ejemplos. A y B, de kilolitro a hectolitro, y de litro a mililitro. Aquí estaremos viendo los múltiplos del metro, que son unidades mayores que el metro, y después tendremos, ejemplo, con los submúltiplos del litro. Otra vez metro, ¿verdad? Bueno, vamos allá. Tenemos dos kilolitros que voy a pasar a hectolitros. Voy haciéndolo aquí, y luego lo voy borrando, para que nos vaya saliendo una especie de borrador ahí. Venga, dos kilolitros. Yo tengo dos kilolitros. A ver, dos kilolitros. Que tengo que pasar a hectolitro. Por lo tanto, tengo que dar un salto a la derecha. Si yo voy hacia la derecha, ¿qué tengo que hacer? ¿Multiplicar o dividir? Multiplicar. Muy bien. Voy a multiplicar, ¿por cuánto? Si doy un salto solo, ¿por cuánto multiplico? Por 10. Muy bien. Si fueran dos saltos, sería 100. Y si fueran tres saltos, 1000. Maestro, ¿cómo sabes eso? A ver, es muy simple. Si yo multiplico solo un salto, es 10. ¿Vale? Después, si añado otro saltito más, ya serían dos saltos. Por lo tanto, pongo 2, 0. La unidad seguida de 2, 0. 100. Y si doy tres saltos, 3, 0. La unidad seguida de 3, 0. ¿Qué sería? ¿Qué número? 1000. Muy bien. Bueno, pues en este caso voy a pasar de kilolitro a hectolitro. Así que lo hago simple. Multiplico 2 por 10, porque solo voy a dar un salto. Y me da 20, ¿verdad? 2 por 10, 20. Y sería 2 kilolitros igual a 20 hectolitros. Muy bien. Estupendo, chicos. ¿Cómo os veis? ¿Os veis con ganas? Vamos a hacer otro cambio. En esta ocasión vamos a ir de litro a mililitro. Venga. A ver, estamos en litro y tenemos que pasar a mililitros. Venga, chicos. A ver. Tengo tres litros. Tres. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿De litro a mililitro hacia dónde voy? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la derecha vuestra? ¿O hacia la izquierda? Estamos yendo hacia la derecha, ¿verdad? Y cuando vamos hacia la derecha, ¿qué hacemos? ¿Multiplicamos o dividimos? ¿Multiplicamos? Muy bien, chicos. Venga, pues tengo que multiplicar. Ahora tengo que ver por cuánto voy a multiplicar. ¿Ok? Venga. Tengo tres por la unidad seguida de tanto cero como saltito de. A ver, mira. Uno. De litro a decilitro, uno. Ya tengo diez. De decilitro a centilitro, ¿cuántos son? Dos. Ya tengo dos cero. Cien. Y de centilitro a mililitro, ¿cuánto van? Tres altos. Por lo tanto, la unidad seguida de tres cero será tres por mil igual a tres mil. Por tanto, tres litros igual a tres mil mililitros. Además que su propio nombre lo dice, ¿verdad? Tres litros, tres mil mililitros. Tres mil mililitros. Muy bien. Muy bien, chicos. Hasta aquí hemos visto los cambios de unidades. Hemos visto que multiplicamos cuando vamos hacia la derecha y dividimos cuando vamos hacia la izquierda. Cada lugar o cada saltito que demos sería lo. Lo estamos multiplicando por diez. Uno, diez. Un saltito, diez. Dos saltitos, cien. Tres, mil. ¿Ok? Y lo mismo cuando pasa hacia la izquierda. Tenemos que dividir. Un saltito, diez. Dos, cien. Tres, mil. Muy bien, chicos. Hasta aquí los cambios de medida. Bueno, dejadme que os hable ahora de las expresiones complejas y las expresiones incomplejas. Vamos a repasar. A ver, chicos. Complejo quiere decir complicado. Complicado. A ver, algo complicado. Para ti, ¿qué es más complicado? A ver, si yo tengo 56 estos litros, una unidad que sea 56 estos litros, ¿qué es más complicado? ¿Cincuenta y seis estos litros o dos centilitros, tres centilitros? Dos centilitros, tres centilitros. ¿Para ti qué es más complicado? ¿La que tiene más unidades de medida o la que tiene menos? Probablemente la que tiene más, ¿verdad? Unidades de medida. Por lo tanto, tenemos que las expresiones complejas, que se parece a complicado, ¿verdad? ¿Sí? Pues serían las que tiene dos o más unidades de medida. Las unidades complejas, las expresiones complejas, son aquellas que tienen más de una unidad de medida. Es decir, dos, tres, las que sean. Y luego tenemos las incomplejas, ¿qué significa el prefijo in? ¿Os acordáis? El prefijo in significa contrario. En este caso sería incomplejo. Lo contrario de complejo. Si complejo es que tiene más de una, ¿incomplejo cómo será? Pues que tiene una solo. Muy bien, chicos. Pues, vale. Ya tenemos las expresiones complejas y las incomplejas. Y ahora vamos a aprender a pasarlo. Maestro, ¿y yo para qué quiero pasarlo? Pues probablemente te haga falta cuando tengas que hacer alguna operación, ¿vale? Por ejemplo, si tú dices tu altura, probablemente lo puedes decir de manera incompleja o de manera compleja. Yo mido un metro y cincuenta y seis centímetros. Y ahora te dice otro, yo mido ciento cincuenta y seis centímetros. Y tú dices, ¿quién mide más? Uno u otro, pues lo tendrá que pasar a la misma unidad de medida. Porque no podrás comparar las dos cantidades. No podrás hacerlo. Por lo tanto, ese es un ejemplo de la vida cotidiana. Así que, venga. Vamos a ver cómo se pasa y ahora sí vamos a estrenar nuestra maravillosa tabla de conversión de medidas de capacidad. Muy bien, chicos. Recordamos que tenemos el litro, que es la unidad principal de medida de capacidad. Y después tenemos el decilitro, cuando dividimos el litro en diez partes iguales, en cien partes iguales centilitro. La c de centilitro. Y por último, cuando dividimos el litro en mil unidades, en mil partes iguales, tendríamos el mililitro. Y luego tenemos los múltiplos del metro, que serían, cuando tengo diez litros, tendría un decalitro. De-ca-litro. Se parece a diez, ¿verdad? De-ca. Muy bien. Después tendríamos, cuando tenemos diez decalitro, un hectolitro. Un hectolitro, cien litros. Y por último, mil kilolitros serían... Perdón. Mil litros serían un kilolitro. ¿Ok? Muy bien, chicos. Pues, aquí tenemos esta tabla con las unidades de medida de capacidad. Y lo que vamos a hacer va a ser convertir unidades de complejo a incomplejo y de complejo a incomplejo. Creo que he dicho lo mismo, ¿verdad? Vamos a convertir de complejo a incomplejo y de incomplejo a complejo. Ahora sí. Bueno, chicos, vamos allá. Tengo cincuenta y seis hectolitros. Cincuenta y seis hectolitros. Vamos a colocar. Aquí viene una de las fases críticas. Colocar en la tabla, chicos. A ver. ¿Yo qué voy a colocar en hectolitros? ¿El cinco o el seis? ¿Qué creéis? A ver. Muy bien. El seis. Yo voy a colocar el seis. Estupendo. ¿Por qué? Porque en el cincuenta y seis, la unidad de medida... A ver, si yo veo esta cifra, el cincuenta y seis, ¿cuál es la unidad y cuál es la decena? La unidad será el seis y la decena el cinco, ¿ok? Por lo tanto, yo el seis, que es la unidad de esta cifra, lo voy a colocar con la unidad de medida que estoy utilizando de capacidad, que es el hectolitro. ¿Ok? Venga. Sería seis hectolitros. Seis y el cinco lo pongo aquí, ¿vale? Venga, ya tengo... Ya lo tengo aquí y ahora me preguntan, ¿cuántos kilolitros y hectolitros son...? Ya lo tengo aquí colocado. Venga. Te pregunto, ¿cuántos kilolitros? Me voy a kilolitros. ¿Cuántos tengo? Cinco. Muy bien. Y por último, ¿cuántos hectolitros? Lo miro, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos hay en hectolitros? Seis. Muy bien. Por lo tanto, cincuenta y seis hectolitros será igual a cinco kilolitros y seis hectolitros. Muy bien. A ver, tengo una pregunta. ¿Qué hemos pasado de incomplejo a complejo o de complejo a incomplejo? ¿Esta cómo es? Esta cantidad, esta unidad de medida, esta expresión. ¿Cómo está? ¿Complejo o incomplejo? Solo tiene uno. ¿Cómo es? ¿Complejo o incomplejo? A ver... Muy bien. Incomplejo. Y esta tiene dos. Será compleja. Muy bien. Venga, chicos. Pues ahora tenemos lo contrario. Tenemos una que está expresada en dos unidades de medida. ¿Cuál será? ¿Expresión compleja o expresión incompleja? Compleja. Muy bien. Estupendo. Pues tenemos dos decilitros y tres centilitros lo tenemos que pasar a incomplejo. ¿Cuántos mililitros serán? Bueno, pues vamos a colocarlo y ahora vemos. ¿Ok? Venga. Dos decilitros. ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde lo coloco? El dos. ¿Dónde va? En decilitro. Muy bien. Tres centilitros. ¿Dónde lo coloco? Tres centilitros. Muy bien. Estupendo, chicos. Y ahora viene la pregunta que aquí podemos fallar. Así que mucho ojo. Tenemos dos decilitros y tres centilitros. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? Que me preguntan cuántos mililitros tengo. ¿Vale? Nos están preguntando cuántos mililitros tengo. Entonces yo lo que tengo que hacer es completar con un cero. ¿Vale? Lo que tengo que hacer es completar con un cero para llegar a mililitros. Muy bien, chicos. Entonces tendrías que... ¿Cuántos mililitros son? Si esta es la unidad, tendría un número de tres cifras. Unidad, decena y centena. Unidad, tres decenas. ¿Cuántos son? Treinta. Dos centenas. Doscientos. Doscientos treinta mililitros. Muy bien. Dos litros y tres centilitros serán doscientos treinta mililitros. Doscientos treinta mililitros. Muy bien. Bueno, chicos. Hasta aquí el momento. Este pedacito en el que hemos hablado sobre las expresiones complejas e incomplejas. Hemos hecho el primer ejemplo en el que hemos pasado de incomplejo a complejo. Recordamos que incomplejo una unidad de medida, complejo más de una unidad de medida. En este caso hemos visto como máximo dos. Hemos pasado. Hemos colocado. Cuando tengo un número de dos cifras, la unidad lo hago coincidir con la unidad de medida. En este caso la unidad es el seis y lo he puesto en hectolitros. Y la siguiente, como está a la izquierda, esa ya es la siguiente unidad de medida. Y después ya miro aquí y lo coloco. ¿Qué ocurre aquí? Que estamos pasando de complejo a incomplejo. Recordamos, complejo que tiene más de una unidad de medida. Dos decilitros, tres centilitros. Aquí no había problema al colocarlo. Yo tenía dos y tres y lo coloco. ¿Qué ocurre? Que lo tengo que pasar a mililitros. Como no está, yo lo único que he hecho es poner un cero aquí para completar la unidad. Y para completar una cifra completa, entera. Sería cero unidades, tres decenas y dos centenas. Doscientas treinta unidades. Doscientos treinta mililitros. Muy bien. Bueno chicos, dejadme que os hable ahora de la suma y la resta o las operaciones con unidades de medida de capacidad. En este caso el litro. Venga, vamos a hacer un pequeño repasito antes de comenzar con esta maravillosa y bonita y herposa resta. A ver, teníamos las unidades de medida de capacidad. ¿Cuál es la unidad de medida de capacidad principal? La más importante, la que está en el centro. ¿Cuál es? L mayúscula que es litro. Muy bien. Después tenemos, cuando dividimos diez litros, cada parte será un decilitro. Muy bien. Después tenemos, sería cuando divido el litro en cien partes iguales o el decilitro en diez partes iguales, centilitro. Su nombre lo dice, cien centilitros. Y por último tengo mililitro, que sería cuando divido el litro en mil partes iguales. ¿Ok? Recordamos las botellitas pequeñitas que normalmente os se miden 25 centilitros o 200 mililitros. ¿Ok? Y después tenemos los múltiplos del metro que son para unidades de medida que, ¿cómo son? ¿Más grandes o más pequeñas? Más grandes. Muy bien. Si yo tengo diez litros, puedo tener un decilitro. Si tengo diez decilitros, un hectolitro. ¿Cuánto es un hectolitro? Cien litros. ¿Cuánto es un decilitro? Diez litros. Estupendo. Veo que me seguís la pista. Seguimos. Si tengo un litro. Un litro. En este caso no sería un litro. Si yo tengo un kilolitro. Si yo tengo un kilolitro, ¿cuántos kilolitros? Perdón. Si yo tengo un kilolitro, ¿cuántos litros tengo? ¿Cuántos serán? Si cien litros es un hectolitro, un kilolitro, ¿cuántos litros son? ¿Cuántos son? A ver. Mil litros. Muy bien, chicos. Sois unos auténticos campeones. Hasta aquí, muy bien. También hemos visto la tabla de conversión de unidades. Y ahora vamos a tener que convertir. ¿Por qué? Porque para sumar o restar unidades de medida, en este caso de capacidad, que ya sabemos que las unidades de medida de capacidad eran aquellas que se utilizan para medir la capacidad, el espacio que cabe en un sitio. No es lo mismo la capacidad que tiene una caja, si tú la llenas, por ejemplo, de arena, que una cubeta de arena de estas de las que ponen de obra cuando se hacen obras en la calle para echar todos los escombros, a que no cabe lo mismo. Tendrá mucha más capacidad o un camión. ¿Qué cabe? ¿Más cosas en un camión o en un coche? Pues para eso utilizamos las unidades de capacidad. Y hemos dicho que el litro es la unidad principal, L. Muy bien, pues vamos allá, chicos. Vamos a pasar 2 decalitros y 1 litro y 7 decilitros a decilitros. Así que vamos a utilizar nuestra tabla, nuestra maravillosa tabla de conversión de medidas, de unidades, para... De medida no, sí, de medida de capacidad. Para hacerlo. Estamos hablando de las unidades de medida de capacidad. Así que este es el directo, nuestro primer directo. Está muy emocionante. Y ya vamos a terminar, pues, con una suma, chicos. Así que vamos a prestar mucha atención. 2 decalitros. A ver, lo voy a colocar aquí. Voy a utilizar la segunda fila. Porque la primera fila la tengo ocupada con el anterior ejercicio, con la anterior actividad. Venga, 2 decalitros. 2 decalitros. No tiene ninguna dificultad. Yo coloco 2 en decalitros. Estupendo. 1 litro. ¿Dónde lo coloco? Aquí. Muy bien. Estupendo, chicos. Y 7 decilitros. 7 decilitros. 7. ¿Dónde lo coloco? ¿Dónde está el decilitro? Aquí. Muy bien. A ver... Tengo 217 decilitros. Maestro, ¿cómo lo sabe? Mira, esto es una cifra. Esto es un número de tres cifras. Y yo lo voy a pasar a decilitros. Por lo tanto, me tengo que fijar aquí. Esta es la unidad. Decena y centena. Unidad. ¿Qué está a la izquierda de la unidad? La decena. ¿Qué está a la izquierda de la decena? La centena. Este número sería el 217. ¿Cómo sabe que son decilitros? Porque la unidad del 217 coincide con decilitros. Así que tendría 217 decilitros. Y tengo que restarle un decalitro, 0 litros y 4 decilitros. ¿Ok? Bueno, 0 litros. Es raro, pero no pasa nada. A ver, tengo un decalitro. Vamos a colocarlo en la segunda celda o fila, ¿no? Fila, en este caso. Vale, un decalitro. ¿Dónde va? Muy bien. Aquí. Justo. 0 litros. Bueno, nos ha dado una pista. Tendremos que tener un 0 litros. Estupendo. Y después tengo 4 decilitros. 4 decilitros. A ver, chicos, 4 decilitros, ¿dónde lo coloco? ¿Lo coloco aquí? No, 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 chico malo. No, no, no. Porque no vamos a confundir decalitro, que es DAL, que serían 10 litros, con decilitros. Que es cuando dividimos los 10... El litro, perdón. Cuando dividimos el litro en 10 partes iguales. No es lo mismo. Una décima parte que 10 litros. ¿Ok? Así que el 4 lo pongo aquí. Así pues tengo que voy a restarle 217 menos 104. ¿Ok, chicos? Esta sería la operación. Maestro, yo no lo puedo hacer así. No lo recomendamos. Lo que recomendamos para hacer suma o resta, en este caso vamos a hacer una resta, esto es una resta, y es pasarlo todo a la misma unidad de medida. ¿Y por qué decilitro? Bueno, decilitro porque esta es la actividad que te hemos puesto. Puede pasarlo a cualquier unidad de medida, la que te venga mejor. Si te sale un número muy grande, lo puedes convertir a otra unidad de medida. Si te sale un número muy pequeño, puedes ubicarte en la unidad de medida que quieras. En este caso, el ejemplo nos lo da para un número de los que nosotros sabemos. ¿Vale? La centena no es un número demasiado grande, así que para nosotros pues será un número bastante aceptable y lo podemos conseguir. ¿Lo podemos conseguir? Venga, chicos. A ver, vamos a restar. ¿Me ayudáis? Venga. Vamos con las unidades. Sabemos que para hacer las operaciones, lo primero que lo paso a la misma unidad de medida, pero después es importante, cuando lo coloco en vertical, coincidir. Coincidir. La unidad con la unidad, la decena con la decena y la centena con la centena. Muy bien. Estupendo, chicos. Tendría cuatro. ¿Ok? Sería de cuatro a siete, ¿cuánto va? A ver, cuatro. De cuatro a siete. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer con los dedos. Si no tenemos todavía la habilidad mental. Sería de cuatro a siete. Cuatro en la cabeza. Cinco, seis y siete. Tres. De cuatro a siete, tres. Muy bien, chicos. De cero a uno. ¿De cero a uno cuánto van? Cero, uno. ¿Cuánto van? Cero, uno. Uno. Muy bien. Y por último, tengo de uno a dos. ¿Cuánto va de uno a dos? De uno a dos. Si yo paso de uno a dos, ¿cuántos lugares estoy? Uno, dos. Un dedito solo, ¿verdad? Muy bien. Tengo que tendría 113 decilitros. Se me ha quedado el decilitro ahí abajo. Decilitro ahí abajo. Vamos a cambiarlo, ¿no? A ver. Vale, vamos a escribir el decilitro arriba. Muy bien, chicos. Pues ya acabamos de hacer las unidades de medida. Lo último que acabamos de ver ha sido la suma y la resta de unidades de medida. Hemos hecho paso por paso. Yo me he encontrado dos expresiones complejas que tenía que restar. ¿Cómo he operado? Lo primero que he hecho es cambiarlo de unidad de medida. He utilizado la tabla de conversión de unidades. He puesto dos decilitros en decilitro, un litro en litro y siete decilitros en litro. Luego he ido colocando también paso por paso. He utilizado la tercera línea. Mirad, chicos. Un decilitro. He buscado decilitro y lo he puesto aquí. Después he hecho cero litros. He buscado litros. A ver dónde está el litro, litro, litro. Ah, la L de litro. Y lo he puesto aquí. Cuatro decilitros. Y casi nos equivocamos. Casi nos vamos aquí. De a L es de calitro, ¿eh? Muy bien. Entonces sería cuatro decilitros. ¿Vale? Bueno, chicos. Y después lo hemos colocado. Lo hemos colocado verticalmente. Así que lo que hemos hecho ha sido colocar las unidades con las unidades, la decena con la decena y la centena con la centena. Y después ya hemos hecho la operación. Hemos restado en este caso. Muy bien, chicos. Pues hasta aquí el vídeo en el que hemos hablado sobre las unidades de medida de capacidad. Hemos visto que la unidad principal era el litro. Y luego tenemos los submúltiplos decilitros, centilitros y mililitros. Luego hemos hablado sobre los múltiplos del litro, que son aquellas unidades mayores que el litro. Sería decalitro, hectolitro y kilolitro. ¿Vale, chicos? Bueno. Hemos estado hablando sobre los cambios de unidades. Multiplicamos hacia la derecha por 10. Y cada saltito a la izquierda dividimos entre 10. Hemos visto los cambios de unidades con las tablas de conversión. Y aquí hemos hecho un mix. Hemos cambiado de complejo a incomplejo, que era complejo, complejo, complicado, que tenía más de una unidad de medida e incomplejo, lo contrario. ¿Cómo será? Una unidad de medida. Muy bien, chicos. Hemos cambiado de complejo a incomplejo y después hemos operado. Es importante que lo pasemos todo a la misma unidad de medida y después hagamos la operación. ¿Vale, chicos? Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Hasta aquí este primerísimo directo en el que hemos hablado sobre las unidades de medida de capacidad. Para cualquier cosita, si tenéis algunas dudas, podéis dirigiros a mis páginas, a mis redes sociales, que serían jonathancárdenas.com, o sea, maestro, jonathancárdenas, perdón, sería Instagram y Facebook y también Twitter. ¿Ok, chicos? Me podéis preguntar en esas tres redes sociales. Maestro, acabo de ver el vídeo de las unidades de medida de capacidad y tengo una duda. Hacedme un comentario, un mensaje directo, lo que queráis. ¿Vale, chicos? Y por ahí os veo. Ya sabéis, todos los martes nuevo vídeo. En este caso hemos hecho un directo que se va a convertir en un maravilloso vídeo. Y ya sabéis que si queréis aprender un poquito más, tenéis superdemia.com con todos los contenidos ordenados, de tercero a sexto, todos los contenidos que vamos añadiendo. Ahora tenemos numeración, suma y recta, división, también tenemos ortografía y actividades para que ensayéis y sumar muchos puntos, como los superhéroes que sois. Así que, chicos, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por haber estado en este directo. Nos vemos en el próximo directo. Si tenéis más ganas de directo, me lo podéis decir por las redes sociales. Ya sabéis. Maestro Jonathan Cárdenas, Instagram, Facebook, Twitter. ¿Ok? Me buscáis por ahí y me decís. Me ha encantado el directo que hiciste el pasado martes. Por favor, haz más. Así que, nos vemos en el próximo directo. Adiós.